¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre LeBron James. Un LeBron James que está quemado, se le ve, se le nota, está hastiado por la situación de los Lakers, han vuelto a perder contra Miami Heat. Si no recuerdo mal, son 5 derrotas en 7 partidos, 5 derrotas, solo 2 victorias y lo que podemos destacar dentro de esas declaraciones pospartido que ahora veremos de LeBron es que LeBron no está preparado para estar en un equipo perdedor. Ya está. A 38 años, bueno, a falta de 2 días para cumplir 38 años, LeBron James no está preparado mentalmente para estar en un equipo perdedor. Esto es así, ha hablado de, pues bueno, la mentalidad que tiene, el físico, cuánto tiempo más puede jugar a este nivel y también, en cierta forma, ha hablado del retiro, ¿no?, del final de su carrera. Tenemos que hablar de la pelea de Detroit Pistons y Orlando Mike. Killian Hayes golpea a Garner. Hoy hemos estado a punto de tener un auténtico caos dentro de la NBA y una auténtica tragedia. Ahora lo veremos, lo analizaremos, quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, pero lo que es la realidad es que el golpe de Killian Hayes ha estado a punto de provocar una auténtica tragedia dentro de la liga. Y aparte, tenemos que hablar de la acción sucia, sucia, de Grayson Allen sobre Demar DeRozan. Sucia, ¿eh? Lo vuelvo a repetir, sucia. Y ya no es la primera vez que Grayson Allen hace algún tipo de acción así porque precisamente contra Chicago Bulls hace ya alguna temporada frente a Alex Caruso. Ya sabéis que Grayson Allen tuvo su acción sucia. Y esto, pues claro, ha opacado la gran noche de Sion Williamson que desde un punto de vista deportivo ha sido el gran protagonista, uno de los grandes protagonistas porque ha conseguido el mejor partido desde un punto de vista de anotación contra Minnesota y encima ha posteado, ha humillado a Rudy Gobert. Como digo my boys, a dos días de cumplir 38 años, LeBron James ya no tiene el tiempo ni las ganas de jugar con un equipo perdedor como ahora mismo son Los Ángeles Lakers. LeBron James lo dejó muy claro durante, pues bueno, sus declaraciones post partido a esa derrota del Lakers frente a Miami Heat por 112-98, que es la quinta derrota, como digo, en siete partidos de LA. Tengo varios pensamientos, esto es lo que dijo LeBron James tras la derrota, repito, de Lakers contra Miami Heat, que ya es su temporada número 20, temporada número 20 en su carrera deportiva. Pienso en el día a día de cómo vamos mejorando a lo largo de la temporada, pero cómo mejoramos de un partido a otro. Pienso en cuánto tiempo voy a jugar el juego. Pienso en que no quiero terminar mi carrera jugando a este nivel desde el punto de vista de equipo. Pienso en que no quiero terminar mi carrera jugando a este nivel desde un punto de vista colectivo. Fijaros lo que dice LeBron. Todavía podré competir por campeonatos porque sé lo que todavía puedo aportar a cualquier equipo con las piezas correctas. Y luego, pues bueno, LeBron incluso utiliza la posibilidad de retirarse como una especie de amenaza. No tengo un número, dice LeBron James cuando se le pregunta cuánto tiempo más jugaría. Sé que mientras mi mente permanezca en ello, puedo jugar a este nivel por un minuto. Ahora, eso depende de mi mente, de mi mentalidad. Mi cuerpo va a estar bien porque si mi mente está en eso, me aseguraré de que mi cuerpo esté bien cuidado y continuaré trabajando. Soy un ganador y quiero ganar. Y quiero ganar y darme la oportunidad de ganar y seguir compitiendo por campeonatos, por anillos. Ese siempre ha sido mi pasión. Ese siempre ha sido mi objetivo desde que ingresé en la liga cuando era un niño de 18 años de Akron, Ohio. Y sé que se necesitan pasos para llegar allí. Pero una vez que llegas allí y sabes cómo llegar allí, jugar baloncesto a este nivel solo por jugar baloncesto no está en mi ADN. Ya no está en mi ADN. Entonces, veremos qué sucede y veremos qué tan fresca se mantiene mi mente durante los próximos dos años. Claro, esto al final demuestra, sobre todo, fijaros en las últimas frases de las declaraciones de LeBron James. Jugar al baloncesto por jugar no está en mi ADN. Es decir, no esperéis que LeBron James se quede en la liga sin competir por nada. Él quiere ganar. Y si él ve que todavía puede ganar con el nivel que está demostrando en cancha, va a seguir jugando. Pero si él ahora mismo se ve, por ejemplo, que está en un limbo donde prácticamente juega muy bien pero no puede competir por nada porque su situación colectiva no se lo permite, no va a jugar por jugar. No va a ser ese tipo de jugador que se queda en la liga por amor al baloncesto y ya está. Tipo, por ejemplo, Vince Carter. Y de hecho ya sabéis que en varias ocasiones LeBron James ha presionado a los Lakers para que hicieran o hiciesen los movimientos correctos que le permitan a LeBron James ganar y competir por anillos. Por ejemplo, el tema de Russell Westbrook, las presiones a Perinka y compañía para que llegara Russell Westbrook. En el mes de febrero pasado LeBron admitió que los Lakers no estaban ni cerca de los días de, pues bueno, cuando eran contenders, antes de pasar al All-Star Game, hablando poéticamente sobre el regreso a Cleveland Carriers, elogiando a otros general managers que no se llamaban Rob Pelinka. Entonces, pues bueno, ya habéis visto, sabéis, conocéis que LeBron James tiene sus herramientas varias para intentar presionar y conseguir lo que él mismo quiere. Después del primer partido de la temporada 22-23, LeBron James llamó la atención sobre la falta de tiro que tiene el equipo que hay en la plantilla de los Lakers y en Navidad cuestionó si tenían los medios para volver a pelear por playoffs. Entonces, en el día de los medios, Pelinka, por ejemplo, dejó muy claro cómo la decisión de LeBron James de firmar una extensión de dos años en agosto, por cierto, no puede ser canjeado hasta la temporada baja, inspiraría a la oficina principal a buscar mejoras que podrían permitir que el cuatro veces MVP, pues, busque anillos, compita por títulos, porque esto es una promesa que poco se habla. Es decir, LeBron James renueva con los Lakers, pero renueva bajo la promesa de Rob Pelinka de que voy a cuidar tu legado y voy a intentar hacer los movimientos posibles para que tú, los movimientos necesarios para que tú sigas peleando por títulos. Y esto es lo de cuidar tu legado. Rob Pelinka le hace esa promesa. Y ahora mismo el conflicto que hay dentro de los Lakers prácticamente es que LeBron James está como oye, me habéis prometido esto y ahora no lo hacéis. Porque, claro, a medida que los Lakers vayan perdiendo partidos, se hace más improbable que los Lakers se muevan y saquen esas dos rondas, esas dos primeras rondas del draft, 2027 y 2029. Cuantos más partidos pierdan sin Anthony Davis, es más improbable que hagan esos movimientos. Es mucho más improbable. Y esto genera pues cierta crispación entre ambas partes. Porque LeBron James está como oye, me lo habéis prometido, yo quiero ganar, yo no voy a entrar en un proyecto de reconstrucción porque no tengo la edad ni las ganas. Tengo 38 años o bueno, va a cumplir 38 años y es normal. Es auténticamente normal. Porque pensar, y esto lo hablamos en vídeos anteriores, al final un jugador va a mirar por lo suyo y siendo más un jugador veterano, pues imaginaros. Al final, ver, por ejemplo, LeBron James, por muy bien que esté, tiene 38 años. No se sabe cuánto tiempo más va a durar su cuerpo y su mentalidad. Esto es así. Cuántos años buenos realmente le quedan a LeBron James. Y cuando digo buenos, es de partidos de cerca de 30 o algunos más de 30 puntos y que puede competir por anillos. Él se ve capacitado para llegar de nuevo a unas finales y ganarlas, y ganar las finales. Pero claro, está en un equipo que no se lo permite. ¿Va a estar dos años en Lakers? Yo no lo sé. Yo con estas declaraciones, cuando ha dicho, veremos estos dos años, cómo transcurren y todo esto, yo no sé realmente si los Lakers y LeBron James en algún momento pueden llegar a decir, oye, vamos a separar nuestros caminos. Ha sido, pues bueno, un camino duro, complicado. Es cierto que se consiguió el anillo de 2020, pero vamos a poner punto y final a esta relación que tenemos. LeBron James se marcha a otro equipo y los Ángeles Lakers empiezan una reconstrucción o siguen bajo la tutela de Anthony Davis o lo que sea. No lo sé. Pero sí que es cierto que con estas declaraciones se abre la posibilidad a, oye, no se sabe lo que puede suceder en el futuro. Se puede quedar los dos años que tiene de contrato o se puede marchar a otro equipo donde ahí sí que puede ganar un anillo. No lo sé. Y ma boys, rivalidad Chicago Bulls-Milkukibaks. Milkukibaks-Chicago Bulls. Un enfrentamiento que vuelve a resurgir, una rivalidad que vuelve a enzarzarse. ¿Y por qué os digo esto? Ya sabéis lo que ha pasado, ahora os lo voy a contar, pero ya sabéis lo que pasó hace 11 meses. Hace 11 meses el jugador de Chicago Bulls, favorito por parte de los fans, Alex Caruso, que para los fans de la NBA es como un dios, hizo una jugada en transición. Allen no lo permitió, Grayson Allen, estoy hablando de Grayson Allen. Caruso en esa jugada se rompió la muñeca, lo que provocó que se perdiera 21 partidos y de hecho incluso necesitó operarse, necesitó cirugía. Y ahora Allen está bajo la lupa una vez más frente a Chicago Bulls, pero no contra Alex Caruso, sino contra DeMar DeRozan. ¿Por qué? Porque a falta, con menos de 7 minutos para el final del tercer cuarto y los backs enzarzados en una competencia, una reñida rivalidad contra Chicago Bulls, un reñido enfrentamiento, Grayson Allen terminó tirando DeMar DeRozan directamente al suelo cuando éste pierde el equilibrio antes de intentar poner una pantalla. Comprensiblemente DeRozan se molestó y el gol de los Bulls, pues bueno, se fue directamente a por Grayson Allen. Se metieron algunos jugadores de por medio, le frenaron y ahí no pasó nada más. Pero el momento de tensión se vivió y que se dijeron cosas, obviamente se dijeron. De hecho, ambos jugadores han hablado de este momento concreto del partido. Chicago Bulls ha ganado, pero claro, el resultado deportivo ha pasado a un segundo plano. Bueno, al final Allen insistió en que no estaba siendo sucio a propósito porque, bueno, defiende que es una jugada, es un lance del partido, directamente pues le golpea por accidente, le empuja por accidente y ya está. De hecho, después del partido explicó lo que sucedió durante la jugada y abogó por su inocencia. Era exactamente lo que mostraba el vídeo. Fui a poner una pantalla y me topé con DeMar. Esto es lo que dijo Grayson Allen a Rob Schiffer de NBC Sports Chicago. Cuando vas a chocar con alguien, extiendes el brazo para detenerte. No trate de atropellarlo. Es cierto que puede ser verdad, o sea, puede ser verdad lo que dice Grayson Allen, pero claro, la sombra de la duda siempre va a estar ahí, sobre todo si veis cómo pone el brazo. Porque cuando pone la pantalla, cuando va a poner el bloqueo, realmente extiende el brazo, el codo. De hecho, los propios comentaristas, los propios narradores del partido lo dicen. El codo, el brazo de Grayson Allen no es natural cuando lo pone así. Es cierto que parece como que se desequilibra y para evitar caerse al suelo, intenta apoyarse sobre DeMar DeRozan, se protege con el brazo, pero... A ver, es Grayson Allen, ¿eh? Es Grayson Allen. Es cierto, aparte, que luego habla de la furia de DeRozan, del enfado de DeRozan y dice, él estaba enojado, fue sorprendido por un bloqueo, estaba tratando de hablar con él, pero luego él estaba hablando con otra persona. Nunca hablé con él después del partido. Nunca habló con DeMar DeRozan tras el partido. Vuelvo a repetir, al final del día, DeMar DeRozan y los Bulls, finalmente, pues bueno, rieron los últimos porque ganaron 119-113 a los Bucks, mientras Giannis, pues bueno, luchaba en el tiempo extra para rascar ese triunfo. El próximo enfrentamiento entre estos dos equipos llegará el 16 de febrero, lo que quizás podría agregar otro capítulo más a esta rivalidad que poco a poco está creciendo más y más y más, todo por Grayson Allen, pero hay que hablar de DeMar DeRozan, porque aparte de Grayson Allen, ha hablado a la estrella de los Chicago Bulls. En las declaraciones a los periodistas después del partido, DeRozan explicó por qué tuvo una reacción tan fuerte a ese repentino empujón recibido por parte de Grayson Allen, señalando que por qué es algo en lo que Allen tiene antecedentes, es decir, que ya es perro viejo, se mueve muy bien por esas aguas. Los Bulls están familiarizados con eso, por supuesto, sobre todo por lo que os he dicho, con Alex Caruso siendo víctima de las travesuras, vamos a ponerlo como travesuras de Allen la temporada pasada, y ya sabéis, vuelvo a repetir, al final el jugador de 27 años golpeó a Caruso con una flagrante 2, que provocó que el jugador de los Bulls terminara lesionado y tuviera que recibir cirugía. Es su historial, si fuera Boban Marjanovic no habría hecho nada. Esto es lo que dice DeMar DeRozan, que también os digo, por un ejemplo, que madre mía, porque Marjanovic es una torre. ¿Beneficio de la duda? ¿No beneficio de la duda? Yo sinceramente creo que lo ha hecho a posta. Yo no voy a poner aquí de, no lo sé, no me atrevería a asegurarlo. A ver, no sé esa docencia cierta, solo lo va a saber realmente las intenciones de Grayson Allen, solo las va a saber y las va a conocer Grayson Allen. Pero es cierto y aquí apoyo a DeMar DeRozan, es decir, Grayson Allen tiene antecedentes, es perro viejo en este tipo de cosas y es un jugador que en ciertos momentos, ya sea porque se caliente o porque simplemente su estilo de juego, hace ciertas jugaditas sucias. Y no te puedes fiar de Grayson Allen, no te puedes fiar. Porque es cierto que como que medio pierde el equilibrio, pero yo no le veo perdiendo el equilibrio de una manera que, pues bueno, tiene que apoyarse en DeMar DeRozan como sea y sobre todo estirar el codo, estirar el brazo como lo estira, sinceramente. Porque además es que le golpea fuerte, es que no es en plan que te apoyes, porque si te caes sobre DeMar DeRozan, intenta agarrarte. Si no te quieres caer, intenta agarrarte a la camiseta, aunque sea el pantalón, no sé, agárrate o un brazo, lo que sea. Pero no hagas el, me protejo, le pego un golpe y es que ha tirado de DeMar DeRozan, es que le tira directamente. Entonces, ya os digo que sí, le puedes conceder el beneficio de la duda, pero es Grayson Allen, me voy, es Grayson Allen. Pero aparte, Detroit Pistons, y ahora vamos a ver la diferencia. Ojo porque lo que ha pasado en Detroit Pistons, ya os digo, hemos podido tener una auténtica desgracia, pero cuando digo desgracia, es desgracia de las buenas, desgracia de las duras. Y esto lo digo concretamente por el momento que se ha vivido en el partido entre Detroit Pistons y Orlando Magic, donde Kylian Hayes golpea a Mo Garner, al jugador de Orlando Magic, durante un acalorado altercado. Al final del segundo cuarto, cuando ambos jugadores estaban corriendo a por el balón, que no estaba en posesión de nadie, Garner sorprendentemente empuja a Hayes contra el banquillo de los Pistons. Y por supuesto, claro, a Hayes no le gustó esto nada, se encaró con Mo Garner y rápidamente, pues bueno, tomó represalias. Golpeó al jugador de Orlando Magic en la nuca, mientras el banquillo de Detroit lo enfrentaba. Es decir, lo golpea en la nuca y lo noquea, ¿eh? Y lo noquea. Kylian Hayes golpea en la nuca a Mo Garner y lo noquea. De hecho, Garner pareció, pues bueno, directamente caer inconsciente sobre el banquillo de Detroit Pistons. Los jugadores de ambos equipos comenzaron a amontonarse en el área donde se había producido ese incidente, aunque afortunadamente no se intensificó más. No llegó, por ejemplo, a una pelea tipo, ya sabéis, Inapacers-Detroit Pistons, Ron Artes, Ben Wallace, ya sabéis. Tanto Hayes como Garner fueron expulsados. El primero recibió una técnica y el segundo recibió una flagrante dos. Diallo recibió una técnica, también fue expulsado, porque es quien empuja a Garner. Es decir, al final Garner empuja a Kylian Hayes contra el banquillo de Detroit. Kylian Hayes se cabrea, el equipo de Detroit que está en el banquillo se enzarza con Garner, salen para encararse con él, Diallo le empuja por detrás, si no recuerdo mal, y Hayes es el que le golpea en la nuca, por detrás. Y esto es a lo que yo me refiero con... Es un momento crítico. O sea, si le llega a golpear bien, si le llega a golpear bien, Kylian Hayes se carga a Mo Garner. Y no estoy exagerando, es que se lo carga. Porque es un golpe en la nuca, es una zona muy delicada. Es que le llega a noquear. Si veis las imágenes, Garner cae a cuerpo muerto prácticamente sobre el banquillo de Detroit Pistons. Cae a cuerpo muerto directamente, es que le llega a noquear. Le llega a noquear, porque la nuca es una parte muy sensible de la cabeza, es la parte posiblemente más sensible, una de las más sensibles. En el boxeo, por ejemplo, no está permitido, no está permitido golpear en la nuca. No está permitido, porque hay un riesgo mortal muy grande. Y Kylian Hayes le golpea. Hay una gran diferencia entre lo que hemos vivido, por ejemplo, entre Grayson Allen y Demar DeRozan en ese chicao Bulls versus Milwaukee Bucks, que, por ejemplo, esta acción entre Hayes y Garner. Tú te puedes cabrear porque te han empujado, porque te han estampado contra tu propio banquillo, contra el banquillo rival o contra la mesa de anotación. Pero tú lo que no puedes hacer es cargar el puño, cargar un golpe y meterle por detrás en la nuca al jugador rival. Es que hoy Hayes se ha podido marcar para toda la vida. Y de verdad, muchos me estaréis diciendo, es exagerado. No es exagerado. De verdad que no es exagerado. Es que en deportes de contacto en ningún momento se da en la nuca. Por accidente, por lo que sea, obviamente es un intercambio de golpes, pero intencionadamente no se da en la nuca. Hayes seguramente no lo haya hecho intencionadamente, sobre todo el darle el golpe sí, pero no el darle el golpe justo en esa zona. Pero, ostras, es que te tienes que saber calmar, te tienes que saber controlar. Estás en pleno partido, encárate, empújale, pero no le des un golpe ahí. No le des un golpe ahí, porque de verdad te lo digo, Hayes se ha podido marcar de por vida con una tragedia que hemos podido vivir hoy dentro de la NBA. Porque es que Garner cae a peso muerto en el banquillo de Detroit Pistons. A peso muerto. Y luego realmente, si veis, cuando le sacan del tumulto a Mo Garner, prácticamente como que se cubre la cara, no quiere saber nada, está como aturdido. Entonces, mucho cuidado con este tipo de cosas, porque una cosa es que no lo podemos tomar a coña, no lo podemos tomar a gracia por un enfrentamiento, cierta tensión, ¿vale? Por ejemplo, ya sabéis el altercado que hubo el año pasado entre el Lakers y Detroit Pistons, un codazo, lo que sea. Bueno, pero otra cosa es por detrás y en la nuca. Y en la nuca. Este tipo de acciones no se pueden permitir nunca, y menos dentro de la NBA, que al final es baloncesto, no es un deporte de contacto, pero hay acciones y acciones. Y lo que es una acción muy sucia de Kylian Hayes es que debe ser muy castigado, porque ya os digo, es que ha sido un milagro que hoy no haya pasado nada. Y como cae Mo Garner, es que da esta cosa, da esta cosa, porque prácticamente se le ve que le empuja a Diallo, más o menos se le ve como consciente, porque realmente es un empujón sin más y le da al cuerpo, pero luego Hayes le suelta ahí el golpe, le suelta al mandoble y es que le da en la nuca. Y se le ve a Garner que es que cae como medio noqueado o noqueado entero. Es que cuidado con este tipo de cosas. Mucho cuidado, porque al final Hayes se ha salvado de lo que podría haber sido una mancha más que negra en su currículum, en su carrera deportiva y como persona incluso, me atrevería a decir. Y como breve de la toma voice, porque no quería dejar a un lado lo deportivo, lo importante, lo que realmente tiene peso dentro del baloncesto, hoy Sion Williamson se ha salido ante Minnesota, Timberwolves increíble jugada, espectacular contra Rudy Gobert, no solo anotó 43 puntos en el partido, sino que, pues bueno, en realidad anotó en los últimos 14 puntos del equipo para llevar a Pelicans a una victoria por 119-118, por apenas un punto. Los fans de la NBA se enloquecieron con Sion, no es para menos, pero es lo que os he dicho al principio del vídeo, la actuación de Sion ha quedado relegada a un segundo plano con lo que ha pasado entre TheRozan y Grayson Allen y lo que ha pasado entre Garner y Killian Hayes. No sé vosotros qué opinaréis del partido de Sion Williamson, dejádmelo por aquí aunque apenas lo hemos mencionado, opinarme de lo que yo os he hablado, os he comentado de ese altercado entre Detroit Pistons y Orlando Mike, ese golpe de Killian Hayes, estáis en mi sintonía, estáis en contra, también opinarme de si Grayson Allen lo ha hecho intencionadamente o no, dar el golpe, dar ese empujón a Demar DeRozan, está justificado el cabreo de DeRozan, y también hablarme de las declaraciones de LeBron James, ¿creéis que se va a retirar a corto plazo? ¿creéis que todavía tiene carrete? ¿creéis que LeBron James abandonará a los Lakers? ¿no cumplirá esos dos años de contrato que tiene con la franquicia californiana? ¿o sí los cumplirá? Te doy por aquí, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí me voy en Cosas del Básquet. ¡Chao! ¡Suscríbete!